Se ha aumentado un 97% este año, y hoy nuestros pensionados a partir de noviembre empiezan a cobrar 9.648 bolívares, todos nuestros pensionados y pensionadas del país, 110.000 nuevas pensiones. Y el comandante Chávez además le agregó dos meses de aguinaldo. Cuando antes le daban, a veces le daban 10 días de aguinaldo y por allá por febrero. Si acaso, bueno, dos meses de aguinaldo, con nuevo sueldo, pero como estamos en año de guerra económica, yo haciendo de tripas corazón he conseguido un recursito y le voy a entregar este año 2015, el tercer mes de aguinaldo a nuestros pensionados y pensionadas a nivel nacional. A todos los pensionados que se incorporen al Sistema Nacional de Seguridad Social, en el transcurso de este año hasta el 30 de noviembre, recibirán su pensión dos meses más uno, tres meses de aguinaldo este año.